Miren que belleza Miren que belleza La naturaleza de Dios Eso es una belleza Está al lado de nuestro kayak Dejamos de remar para poder disfrutarlo Pero que belleza Ahí salió, miren que belleza Un regalo del cielo para nosotros hoy Que somos amantes de los manatíes Miren ahí Por eso amigos cuando ustedes vengan en estas rutas aquí En Oyuda y eso, mirenlo Tengan cuidado porque si Corren las embarcaciones ligeros Los pueden dar un golpe, los pueden matar Y nosotros protegemos estos animalitos Cuando los vean, deja de remar Y disfruta de ellos La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!